Hola muchachos, esta vez les traigo las 11 ciudades para emigrar a Canadá Así que para los que quieren emigrar a otro país, para los que tienen pensado emigrar a otro país Les traigo esta información de cómo emigrar a Canadá Y Canadá va a sacar una ley en octubre o noviembre Y ya tienen elegido las 11 ciudades Aquí vamos a mencionar los nombres de las 11 ciudades que vas a poder emigrar a Canadá Así que vamos a mencionar las 11 ciudades El primero está Thunder Bay, Ontario El segundo, South San Marí, Ontario Subbury, Ontario Timis, Ontario North Bay, Ontario Gretna, Ríden, Altona Plum, Kulden, Manitoba Brandon, Manitoba Musentia, Scotchoway, Klauson Alberta, West Kutnay, Columbia, Britannica Y Vernon, Columbia, Britannica Así que esas son las 11 Aquí los dejo, los pongo en azul, en color gris para que ustedes lo lean Aquí muy bien, cuáles son las ciudades para emigrar a Canadá Así que esta información ya se las traigo para los que están interesados en emigrar a Canadá Así que os dejo esta información muy buena Si tienes pensado de salir de tu país Si quieres hacer algo diferente Esta es una opción para ti La ley sale en octubre o noviembre Así que prepárese, tienes que saber inglés para lo que yo sé Si o si tienes que saber inglés Francés no es tanto, pero inglés lo tienes que saber Así que échele ganas Busca la información Si quieres la información así más completa Tienes que ir a www.canada.k Imagino que es esta, si no estoy mal Canadá.k Vamos a ver aquí si esto es esta o no Y si no, esto aquí Tienen que ir acá para saber más la información Tradúzcanlo al español si no saben Pero la ley va a salir en octubre o noviembre Así que entérense, prepárense Para los que se quieren mover de país Y se quieren ir a otro sitio Para empezar una nueva vida Esta es una buena opción Así que os dejo esta información muchachos Para que lo revisen Y vayan viendo a cómo arreglar sus papeles Para que se vayan directo a Canadá Todos los papeles que tienen que arreglar Si son de habla hispana Tradúzcanlo al inglés Con un sello de la persona Que lo traduzca avalado por una escuela Que se graduó Que se graduó de inglés y todo eso Así que si quieren más información Deja tu comentario, deja tu like Para saber más información Así que ya saben cuáles son las ciudades Donde pueden ir y aplicar Para que puedas emigrar Así que aquí están Los dejo otra vez en gris Todo está acá de parte de gris Estas son las ciudades Donde pueden emigrar Así que si quieren más información Deja tu comentario Yo tengo un poco más de información Así que todavía no les traigo mucha información Pero la ley ya va a salir un par de meses Va a salir en octubre, noviembre Y ya van a dar la información Si sí van a seguir con este programa O no, o lo van a cancelar No sé, muy bien Pero prepárense por si acaso Dicen que sí Van a aceptar más inmigrantes a Canadá Así que échale ganas Muy buena información Deja tu comentario Deja tu like Así que muchas gracias por ver el video Nos vemos hasta la próxima Esta es una información muy buena Para nuestra gente latina Para todos los países de habla hispana Para los que se quieran mover de sus países Así que preparan su dinerito Ahorren Practiquen su inglés Así que nos vemos hasta la próxima Chao